Yo elegí venir a la UPV por las instalaciones en la universidad, por la facilidad que me puedo adaptar por el idioma y también porque está cerca de la playa, que para mí es importante. Yo elegí esta universidad por la prestigio, por supuesto, el bebé y, por supuesto, la arquitectura, porque es una ciudad muy hermosa y estoy aprendiendo arquitectura. Son los motivos de estudiar en la Universidad Politécnica de Valencia para algunos de los 1.155 estudiantes de los diferentes programas de intercambio que inician en septiembre una nueva etapa en sus vidas. La institución y la comunidad universitaria en su conjunto les ha dado la bienvenida en un acto en el que se les ha informado sobre todo lo que les ofrece la universidad, se les han facilitado diversos consejos sobre seguridad y se les ha animado a vivir intensamente este periodo. Mucha alegría, mucha gente riéndose, muchas ganas de conocerse entre ellos porque va a ser gente que va a estar muy unida a través de la red de alumnos Erasmus, que se juntan mucho entre ellos y hoy están conociéndose. 1.155 alumnas y alumnos a los que se sumará el alumnado extranjero matriculado en el segundo semestre a partir de enero. Por tanto, la marca global de todo el curso superará probablemente los registros anteriores a la pandemia. Es un récord histórico de la Universidad Politécnica de Valencia en cuanto a ingreso de personas de fuera de nuestra universidad. Y después efectivamente se sumarán todos los que vengan en el segundo semestre, que vienen a ser unos 900.000, lo cual esperamos que sea efectivamente un año de récords de vuelta a la normalidad, de ganas de moverse y de volver a viajar. México, Corea del Sur, Tailandia, Canadá… La procedencia es muy variada, pero de nuevo los países europeos copan las primeras plazas. Alemania, con 224 jóvenes, ocupa la primera posición, seguido de Italia y Francia. Una ilusión, la del primer día, que resulta contagiosa.